Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial. Como ya sabéis, hacía tiempo que no subía tutoriales, aunque con este vídeo reafirmo mi vuelta a la actividad de tutoriales y demás. Y bueno, hoy os voy a hablar un poquito de la novedad, para mí una de las mejores cosas que han implementado en After Effects, en After Effects CC. Esta función solamente aparece en la versión 12.1, para comprobar vuestra versión vais a ayuda, sobre After Effects y veréis que si tenéis la 12.1 o 12.0. En la 12.0 no está esta versión, así que recomiendo que descarguéis la 12.1 para tener esta función. Ahora os voy a hablar de la función un poco más sencilla, a ver si puedo quitar esto aquí. Os voy a hablar de la función, y la función nos ayuda a crear este tipo de efecto, como veis aquí, pasar de un mapa a otro, aquí hay un masking, es lo que viene a ser esto. Y vamos a ver un poco la función. Como veis, fijaros, si hubiésemos tenido que hacer todos estos fotogramas manualmente nos hubiera dado algo. Sabéis que antes, si teníamos que hacer un mask, voy a borrar este, si teníamos que hacer un mask, pues bueno, seleccionábamos el clip, vamos a la herramienta pluma, clicábamos aquí, aquí, y haríamos el rectángulo, ¿no? En cuestión, espera, voy a hacerlo más largo. Vale, un rectángulo, ya veis que no es un rectángulo, pero bueno, no tengo el pulso muy allá. Habilitaríamos lo que viene a ser el relojito de la máscara, e iríamos manualmente ajustándolo, ajustándolo, ¿no? Hasta que obtener el efecto deseado. Pues ahora, la cosa nueva con Adobe After Effects CC, la versión 12.1, repito, 12.1, en la 12.0 no está esta función, es hacer clic derecho aquí y track mask, fijaros. Ahora, simplemente, haciendo el clic derecho, track mask, nos aparece aquí el tracker, le damos al play, y voilà, magia. Nos sigue el mask automáticamente, ¿vale? Esto puede tener alguna variación, ¿vale? Como en este caso, veis aquí, que no lo he ajustado, pues bueno, simplemente deshacemos, control Z, ¿no? Ajustamos bien el masking desde donde lo queremos. En este caso, pues lo quiero desde aquí, ¿no? Pues moveríamos el masking así. Es decir, vale, lo quiero desde aquí, pues ahora un poquito más cuando el clip estaba allí. A ver, voy a deshacer, el clip justamente aparece, pues a ver, cuando empieza a aparecer esto, ¿no? Vamos fotograma, fotograma, vale, justamente aquí, ¿vale? Más o menos aquí, que ya tenemos todo el margen, todo el borde. Cogemos la máscara, la movemos así, y la ajustamos, ¿no? Decimos, bueno, pues lo quiero justamente aquí. Pues bueno, es tan fácil como darle al play, y automáticamente, como he dicho antes, nos coge la máscara, ¿vale? Una vez queramos parar el efecto, yo en este caso voy a parar de hacer el track cuando pase todo este rectángulo, o sea, toda esta caja, ¿no? El contenedor este. Lo que vamos a tener es lo que habéis visto antes, una serie de fotogramas hechos automáticamente. Como veis aquí, bueno, se nos cuela un poquito, aunque esto ajustándolo al milímetro, ¿vale? Ajustándolo al milímetro antes, se puede ajustar. Yo lo estoy haciendo de manera más o menos rápida, entonces, pues bueno, no está al 100%. Pero fijaros que nos facilita muchísimo, ¿vale? La edición para este tipo de efecto. Digamos que aquí ya ha pasado el contenedor, entonces clico fuera, y automáticamente lo que tengo es esto. Yo lo que he hecho es colocado un clip por detrás, ¿vale? En este caso, si no tuviésemos nada, pues sería así, ¿no? Digamos que aquí tenemos masking, pues, ¿vale? Porque estaba puesta hasta aquí la máscara. Pues en este caso, ¿vale? Lo que voy a hacer es hasta donde empieza el primer fotograma. Control-Shift-D, corto. Y en este caso aquí, pues, suprimo el masking. Entonces, bueno, aquí esta parte no la quiero. A ver, no, 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 me he equivocado. Tengo esta parte con el masking aquí. Debería haber borrado el masking aquí. Entonces, bueno, aquí veis, no hay masking, y de repente aquí, pues, empieza, ¿no? Eh, habilitando un clip por debajo, pues, lo que nos hace es, pues, es esto. Tenemos, pues, una transición, ¿vale? Yo lo que he hecho, pues, bueno, ya sabéis, un poquito de corrección de color y demás, para al final obtener este tipo de efecto, ¿vale? Y nada, el tutorial ya está. Lo que quería enseñaros era esta función, ¿vale? O sea, antes teníamos que hacerlo manualmente, ajustando, ajustando, ajustando manualmente. Y ahora esta herramienta nos lo pone mucho más fácil para, como veis, crear todos estos fotogramas automáticamente, ¿vale? Con el tracker. Y, bueno, pues, es muy, muy, muy útil. Una de las novedades también que tiene el After Effects 12.1, el, digamos, el CC versión 12.1, es que la versión track camera, ¿vale? Que era, bueno, para hacer el motion track y todo el rollo, ahora nos analiza muchísimo más rápido. Como veis, también depende del PC que tengáis. Pero porque ahora está en 64-bit, por lo cual nos aprovecha más la RAM y, bueno, el procesador y todo lo que sea. Fijaros que para analizar, pues, yo que sé, que va bastante rápido, ¿vale? Lo voy a cancelar. Aunque, bueno, esto ya os lo explicaré en otro tutorial, si queréis. Y, nada, también, bueno, os digo que esto lo he grabado usando Shadowplay, que es una herramienta para NVIDIA, ¿vale? Que, bueno, está en fase beta, pero como veis graba en 1080, en MP4 ya comprimido, está bastante bien. Si queréis ya os hablaré de esto en otro vídeo. Y, nada, chavales, pues, lo dicho, que vuelvo a los tutoriales, ir dejando en los comentarios, ya sé que Google es muy jodido para comentar y todo esto, ¿no? Que nos quieren hacer aquí un monopolio de red social o lo que sea. Comentad lo que queráis, es decir, si queréis, dadme ideas para nuevos tutoriales, ¿vale? Que yo os lo agradezco de verdad. Y, nada, chavales, nos vemos en el siguiente vídeo. Y, nada, chavales, nos vemos en el próximo vídeo. Y, nada, chavales, nos vemos en el próximo vídeo.